Buenos días, este flamante edificio que ahora facilita que cerca del barrio ustedes puedan tener la tranquilidad de confiarnos a los chicos para esta educación inicial, infantil. Esto es muy bueno, porque cuanto más chicos en las escuelas, es más inclusión, más salud. Y para mí, la verdad, de lo institucional y de lo personal, no hay nada más lindo que tener la oportunidad de compartir este día tan especial y que hoy tenemos que buscar un himno para encarar los desafíos futuros frente a viejas recetas del pasado que buscan volver con esas alianzas que ya sabemos. Como dice el refrán, no hay que tropezarse dos veces con la misma piedra. Yo les pido que tengan confianza, que tengan tranquilidad y que tengan mucha esperanza. Yo les pido una reflexión. Si todos buscan unirse como sea contra nosotros, lo menos que tenemos que hacer es tener un gran sentido de la responsabilidad y unirnos todos. Busquemos ser positivos. Sigamos trabajando a favor, a favor de la educación, a favor del trabajo, a favor de la industria nacional. Muchísimas gracias y un saludo muy especial a los niños, a sus padres y a todos los docentes por su vocación de servicio, especialmente quienes llevan adelante los jardines.